¿Eres un novato en geometría? ¿Si quieres aprender a usar el modo editor pero eres demasiado inútil como para aprender por tus propios medios? ¿Eres una persona normal que no tiene nada que hacer y en vez de ponerse a hacer algo productivo ha decidido pinchar en este vídeo? Pues sea cual sea tu caso, bienvenido a este vídeo en el que supuestamente aprenderemos a usar el modo editor en 6 minutos. Bueno, en realidad en 5 porque entre la intro y el relleno del final, pues bueno. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es entrar en un nivel vacío. Entonces tenéis aquí unas muchas cositas y seguramente haya quien no sepa para qué sirve nada de esto. Lo primero es irse a la rueda de configuración y aquí podéis elegir las 21 canciones que vienen en el juego o también podéis usar canciones online, las cuales puedes seleccionar poniendo la ID de la canción o seleccionando algunas canciones que ya tienes descargadas dentro del juego. También puedes cambiar el diseño del fondo y del suelo y también los colores con los que va a iniciar el nivel, con qué color va a iniciar el fondo, el suelo y las líneas, ta, 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 ta. También la velocidad, el vehículo con el que va a empezar y bueno, ya sabéis. Bueno, y aquí tenemos unos cuantos objetos, vais pasando y veis que hay muchos, muchos, muchos organizados dependiendo de si son bloques normales, pinchos, rampas y otras cosas. Si ponéis un objeto podéis irlo moviendo por el modo editor de esta manera con las flechas o usando las teclas W, S, A, D. Y si mantenemos presionado Shift mientras tocamos estas flechas veréis que los movimientos son más pequeños. También podéis girar el objeto 90 grados utilizando las teclas Q y E, me parece que eran, y no hay mucho más que decir. Luego si vais a la derecha veréis que tenéis cuatro botones, los cuales son Swipe, que equivale a mantener presionado la tecla Shift, que sirve para ir poniendo los objetos de esta manera más fluida. ¡Wiii! ¡Wiii! O también si estamos en la página de Edit, podemos seleccionar varios objetos a la vez. Y para deseleccionarlos tenemos que darle a Deselect, que equivale a darle Altran más D. También tenemos el Rotate, que equivale a darle R para poder girar ciertos objetos de manera libre. ¡Wiii! ¡Wiii! O el Free Move, que equivale a mantener pulsado la tecla Control, que si estamos en la página de Edit, lo que podemos hacer es mover los objetos libremente por la pantalla. ¡Wiii! 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 Y el Snap, que la verdad no sé para qué sirve. También podemos coger ciertos objetos y darle a Edit Object para cambiar el color del objeto. De esta manera, seleccionamos un color y podemos pinchar en él para... Bueno, pues aquí tenemos la rueda de los colores. ¡Wiii! Y seleccionamos un color. Y mientras pasa el nivel, podemos cambiar ese color y por ende el color de ese objeto con el Trigger de Color. Haciendo que si ponemos la ID del color que hemos escogido y lo cambiamos al color que queramos en X tiempo, pues cambie. Y lo podemos ver de esta manera. Vamos a poner la modo previsualización y le damos a reproducir la canción. Como veis, la operación ha sido un éxito. Y también si vamos a la página del Edit pulsando 2, tenemos aquí el... ¡Ay, qué incómodo es esto! Espera que lo configura un poco. Vale, ahora podemos ver todo lo que hay sin tener que pasar tantas páginas. Bien, pues como decía, aquí tenemos la opción de cambiar el tamaño del objeto. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, imagínate que haces un art de un pene. Y de repente te das cuenta... Que a tu novia le gustan grandes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Le vamos a aumentar el tamaño. Y ahora tu novia estará contenta. No, seamos honestos. Si estás tan aburrido como para estar dibujando un pene en un juego de cubitos, seguramente no tengas pareja. Bueno, y aquí vamos a la página de los Triggers. De los cuales muchos de ellos no sé ni para qué sirven. Pero vamos a ver algunos de los más básicos. Aquí tenemos el Move, que bueno, pues cogemos un objeto. Vamos a Edit Group. Le añadimos una ID. Y en el Move escribimos la ID del objeto que queremos mover. Y aquí pues podemos poner los píxeles que queremos que se mueva en la dirección X o en la dirección Y en X tiempo. Y con distintas animaciones. 10 píxeles, por así decirlo, equivalen a un cuadradito del modo editor. Que asimismo equivale a un bloque o un pincho o unas cuantas cosas más. Y aquí tenemos el Rotate. El cual, bueno, pues pones la ID de un objeto que girará alrededor de la ID de otro objeto. Y puedes hacer obras de arte como... ¡Oh, por Dios, esto es precioso! Bien, también tenemos el Trigger de Animation. Podemos coger algunos monstruos y añadirles un comando o una ID. Y ponemos el Trigger de Animation. Aquí tenéis en la información de distintos tipos de animación. Vamos a poner esta, por ejemplo. Y como veis parece que se está atragantando con un pene. También tenemos aquí algo interesante que es el Shake. Que sirve para que puedas hacer cosas como... Y por último, pero no menos importante, el Copy Pass T. O bien Control Más T. Esta opción nos permite seleccionar una estructura y copiarla varias veces. Tantas veces como nos haga falta. Y de esta manera puedes crear niveles de una forma más cómoda y más rápida. Vamos, lo que hace todo el mundo. Pero espera, como dices, 80.000 objetos no son suficientes para construir tu nivel. Te entiendo, amigo. A veces abusar del Copy Pass te puede tener consecuencias. Pero no pasa nada, porque aquí están los hackers para proporcionarte soluciones. Como en este caso, el Object Limit. O bien algunos packs de hacks. Y así podrás usar todos los objetos que te hagan falta. Pero claro, en la siguiente actualización de Geometry Dash seguramente esta opción sea parcheada. Pero tranquilos, es RobTop. Queda mucho para que eso ocurra. Enhorabuena. Ahora eres todo un experto del modo editor de Geometry Dash. Y ahora podrás crear niveles y más niveles sin que tengan apenas descargas. Y al cabo de unos cuantos años, cuando hayas fracasado en tu intento de tener el Featured, te preguntarás por qué sigues intentándolo. Y nada más, familia. Suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo... Y no olvides activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Sígueme en mis redes sociales y comenta participo para entrar en un sorteo de... Espera que lo piense... Un rollo de papel higiénico Kentucky Man XDDDDDDD... Y un ratón del Mediamark valorado en 6 euros.